La alcaldesa María Fritz Sierra informó que en breve se girará un circular dirigido a los empleados del Ayuntamiento de Mérida para que se abstengan de participar en actos políticos durante horas de trabajo. Sin menoscabo de los derechos que ellos quieran ejercer en algún momento, pero en horas de trabajo y siendo empleados del Ayuntamiento cuando estén trabajando, no deberán violar ninguna ley al respecto. Y eso va a quedar muy claro, tenemos que respetar esos tiempos. Nuestra principal función es la administración. Las cuestiones electorales ahorita son de partidos y son del ejercicio de los derechos electorales, pero en el municipio la única responsabilidad es continuar y llevar a la finalidad, a buen puerto la administración. La alcaldesa Interina resaltó que a las personas que incumplan esta restricción se les sancionará de manera inmediata. De acuerdo a la violación cometida, la ley prevé cuáles son las sanciones. Existe una ley de responsabilidad de servidores públicos y de acuerdo a la violación viene la sanción. Dijo que hasta el momento no tiene conocimiento de que algún funcionario municipal le quiera dejar su cargo para incorporarse a la campaña del precandidato a la gubernatura. Mauricio Vila Dozal, sin embargo, afirmó que hay gente preparada para ocupar esos puestos. La ley siempre prevé todas estas situaciones. Tanto en la ley de gobierno como en el reglamento de gobierno interior prevé las ausencias de los titulares de las direcciones. En algunos casos, dependiendo del tiempo que se vayan, la ley te dice que cuando se va un director deberá suplirlo el inmediato inferior, o sea, el subdirector inmediato inferior. O sea, que está previsto. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Georgina Vazelis, Notivision.